Del señor Juan Gabriel, se me olvidó otra vez, compa Julián, Los Mitos y Juan Álvarez. Dice, ¡vámonos! Probablemente ya De mí te has olvidado Y sin embargo yo Te seguí esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieres volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más Dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo En la misma ciudad En la misma ciudad Te quise Te quise Que solo yo En la misma ciudad